Con medio peso compré una vaca y esa vaca me dio un ternero Con medio peso y todo eso, con medio peso, con medio peso compré una perra y esa perra me dio un perrito Ya tengo perro, tengo perrito, tengo vaca, tengo ternero, tengo papa, tengo padito, tengo gata, tengo gatito, tengo burro, tengo burrito, tengo chiva, tengo chivito